HCH SUCESOS Leiva, de 59 años de edad, quien falleció al caerle el árbol que talaba encima. Se llamaba Armíbal Leiva. Bueno, la caída del palo enredó y el palo le cayó encima. La leñita para la Navidad, los tamales. El andaba con otro muchacho ahí. ¿Fue el que las avisó? Sí. En el pino. En el pino. Estamos esperando porque ya es tarde ya. Me dicen que por lo menos como a las diez y media. Y así como está él, las mostras están revueltas. También Nahum Alvarado, testigo del hecho, nos comenta cómo sucedió el incidente. Es tremendo esto, pero son cosas que no se sabe, no se entiende. O sea, ya la muerte es el destino. No, yo de aquí, yo no me he meneado de aquí. No, no hay nada. No, por ningún punto. Cuando yo me regresé de aquí, de este punto, a tocarlo, ya estaba sin signos vitales. Ya, joder. Lo arrepentí, no dije él ni gritó ni nada. A las diez y veinte, porque yo a las diez veintidós tengo la primera llamada que yo me he mido de añadir. Desde los estudios del litoral atlántico HD, en la ciudad de La Ceiba, para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Dani García. Buenas noches, abogado. HCH, sucesos. HCH, sucesos. CC por Antarctica Films Argentina